Hay algunos besos difíciles de dar Hay algún secreto que no pienso contar Mientras va muriendo el día y sin perder la fe Bendigando besos me iré Hay algunos ojos que no pude mirar Y hay algunos otros que no me engañan más Mientras va muriendo el día y sin perder la fe Bendigando besos me iré Nada de lo vivido me perdió Nada de lo perdido me vivió Un amor de ese Dios que nunca vi Y mil sueños por los que sigo aquí Voy juntando heridas Sonrisas de mujer El alma escondida Y en bares que adopte Mientras va muriendo el día y sin perder la fe Bendigando besos me iré Nada de lo vivido me perdió Nada de lo perdido me vivió Un amor de ese Dios que nunca vi Y mil sueños por los que sigo aquí Donde te enseñan a vivir Cuando me van a corregir Cómo me muero más feliz Cómo me muero más feliz Igual sabré volver Igual sabré seguir Igual sabré seguir Porque Nada de lo vivido me perdió Nada de lo perdido Nada de lo perdido Nada de lo perdido me vivió Nada de lo perdido me vivió Un amor de ese Dios que nunca vi Y mil sueños por los que sigo aquí Por los que sigo aquí Por los que sigo aquí